Bien, bien, me está haciendo gracia porque el discurso es muy parecido al de Casado, por lo menos en las formas. Entonces me sorprende esa carga contra Casado cuando al final la ristra de ataques son muy parecidos, traidor. Yo creo que es muy representativo de la situación en la que estamos. Pablo Casado insulta a Pedro Sánchez, Vox a través de un representante no oficial insulta a Pablo Casado, al final todo el mundo se insulta y lo que tenemos es un juicio que parece bastante correcto, que parece bien planteado, bien formulado, donde todo el mundo, ya nos parece como sorprendente que haya defensas, acusaciones, causados, pruebas, se está debatiendo sobre cosas relativamente interesantes, qué pruebas se aceptan, qué pruebas no se aceptan, a pesar de que luego en el detalle es usted no cogió el tuit que yo quería que cogiera, pero bueno, estamos en la realidad en la que estamos y los tuits son parte elemental de esto. Dramático, pues que al final no hay un reconocimiento, a pesar de que todo eso que he narrado está bien, no hay un reconocimiento de fondo de ese proceso, es decir, quienes están ahí no lo reconocen como válido desde el principio, evidentemente porque les interese y les conviene, les sirve para poner en cuestión que la justicia en España, como ellos dicen, es un problema que forma parte de la opresión y los que estamos en el otro lado estamos lo suficientemente divididos en insultarnos los unos a los otros como para poder poner en valor el juicio que se está celebrando y que salvo que veamos flagrantes errores a lo largo del proceso deberíamos estar encantados de que estas cosas se puedan resolver de esa vía tan tranquila. Pero claro, como decía hace poco alguien, después del juicio, pase lo que pase, alguien tendrá que hacer algo en política y es cuando volveremos, se cerrará, habrá un culpable y un no culpable, volverá al terreno político y ojalá que en ese momento hayamos pasado de traidores, felones, golpistas, la ristra de insultos, que yo es la que reconozco un mérito a poco de caso espectacular, yo no soy capaz de insultar a nadie durante tanto tiempo con tantos adjetivos diferentes, yo me quedo mucho más corto. Pues me gustaría que cuando llegara ese momento, pues pudiéramos preguntarnos algunas cosas con cierto debate, hasta el punto de, pues fíjate, bien planteado, que es un relator, hace falta un relator, sin que nadie nos insultara por ello, pero yo creo que es difícil. Señor Bermejo.